Hoy vamos a estrenar el marcador de Edward solo en mi cuenta de Minecraft. A ver cómo lo estrenamos. ¿Ganaremos? ¿Moriremos? No lo sabemos. Vale, vamos a coger un kit. No, que no podemos. No sé en qué PvP está esto, así que nada, pues toca esperar y a ver qué tal. Vale, vamos a empezar. Nos preparamos. Aquí tenemos nuestro huevecillo. Overpowered Items. Wow, pues como nunca he jugado, pues no os puedo decir qué va a pasar. Pero según he estado leyendo, eso es que las cosas van a estar mucho más baratas. Y que va a ser como... Una chetada dentro de lo que cabe. Lo que no sé es si estamos en la 1.8 o 1.9 para luchar. Y eso pues me haría bastante falta... Wow. Me haría bastante falta saberlo. Estaría bastante interesante. Porque aquí no lo pone. Bueno, a mí me han dicho... Me dijo... Me dijeron... A ver, Alba, escárate, por favor. Me dijeron que estaba en la 1.8 del PvP en Cubecraft. Así que yo voy a seguir ese consejo de que está en la 1.8. Y como... Y como si nada, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor. Vale, por ahora voy a conseguir un poco de... De esto. Que ya nos tiene una protección 5 con cuero. Y oye, mira... Quieras o no, pues agradece, ¿sabes? A ver, me lo voy a poner yo. Y ahora cojo aquí... Estos bloques. Me voy a coger bloques de obsidiana. Ahí estamos. Lo cogemos. Y ahora bloques de cristal, no. De... de esto. Y ahora pues ya tocaría terminar de recoger todos estos... Cositas. Aunque la verdad que si estamos en overpowered, yo creo que va a ser... Súper rápido lo que sería destruir. Porque se comprarán picos súper buenos y va a ser como la obsidiana... Pues una caquita, ¿sabes? Entonces no sé yo si esto va a ser muy buena idea, en verdad. Así que nada. Yo de todas formas me quedo aquí protegiéndolo un poco. Por lo menos un mínimo. Y vamos a protegerlo y punto. Ya está. No hay nada más que explicar, creo yo. Vale, me faltaría uno y dos. Con uno más de oro ya tendría suficiente. Exacto. Tengo de sobra. Con dos he dicho que tenía que comprar, así que compramos dos. Uno, dos. Vale. Ahora me tocaría comprar un poco de comida porque me va a hacer falta. Y mirad, es que esto antes me costaba un filete. Creo que eran cinco de hierro y fíjate ahora lo que me cuesta. Es que es como si nada. Bueno, yo voy a seguir aquí protegiendo al huevecillo. A ver. Vamos a hacerlo así. Y ya está protegido. Dentro de lo que cabe. Ahora ya me va a tocar construirme lo básico. Vale, no sé qué pensar porque es que tenemos aquí el hacha de hierro que tiene agudeza 2 y cuesta 24 y después tenemos esta que tiene agudeza 2 y cuesta 16. Entonces, por lógica, tendría que hacer más daño esta y por lo tanto, si hace más daño es porque estamos en la 1.9. Así que me estoy replanteando eso del combate. Vale, a ver. Enderpearl no podemos... Yo creo que a lo mejor comprarme un cofre estaría bien. La cosa es que me lo saquen, lo cual pues ya ahí la guiaríamos un poco. Así que yo creo que nunca la gente suele ir arriba. Así que vamos a ponerlo aquí arriba. Perfecto. Y vamos a meter aquí lo que sería esto. Vale, me tengo que comprar una espada, bien. Me voy a comprar de oro. Es decir, con... De lo que cuesta de oro. Y a ver, me voy a comprar... Aquí estamos. Creo que el hacha. Vale, me cuesta 24, pues hay que esperar un poquito más. Vale, aquí me faltaba un bloque y vamos a seguir. Vamos a comprarnos el hacha. Vale, ya está. Yo creo que quizás nos compramos unos poquitos más de bloques, en plan así. Y un poquito más de comida tampoco nos vendría mal porque... ¿La manzana cuánto cuesta? Mira, me voy a comprar una. Y con esto, más filetes para mí. ¡Oye, ey, ey! ¡Lag! Ahora. Bien. Vamos a coger y vamos a dejar aquí un poquito de materiales. Lo que sería lo básico, ¿vale? Lo que sería esto. Creo que quizás si me llevo dos, más o menos. Voy a dejar esto. Y tantos filetes no me voy a comer. Así que yo creo que así ya estaría bien. Lo que no sé en qué equipo estoy... ¿Cuál es mi equipo? ¿Cuál es mi equipo? ¿Cómo lo sé? Vale, no veo mi lana. No veo mi lana. Pues yo creo que estaría interesante ir a por este equipo. Con bastante cuidado. Mi lana es la roja, vale. La roja sigue viva, sigue viva y con potencia. Así que nosotros vamos a construir el puente y vamos a ir a lo nuestro y a ver qué hacemos. ¡Huevecito! Vengo a por ti. Vas a morir. Ja, 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 ja. No sé dónde está aquí tu habitante. Pero... Este del equipo era A del azul, que no había nadie. Vale, vale. No te preocupes, entonces. Salva, que no te ha servido de nada. Pues nada. A ver, vamos a ver. ¿Aquí tiene esto? No. Pues me voy. Me voy al mío antes de que alguien vaya y haga cualquier destrozo. Aquí el verde está roto, así que yo creo que no pasa nada. Aún así... Espérate, primero pásate. Vale, estoy escuchando pasos o... Es que... Estoy soñando. Para ahí hay una persona o es el... Aldeano. Es el aldeano. Ahí está el verde, que está siendo perseguido por... No, el amarillo y el verde, que están peleando. Venga, si me doy prisa... Lo puedo coger sin nada de equipamiento. Venga, por favor, rápido, Alba. Por favor. Uf, me ha visto, me ha visto. Ya la has cagado, Alba. Tenía que salir el... Chaval este. No, no. Mira, voy mejor equipada que él. Si me mata... Es porque me tira afuera. Si te das prisa, no pasa nada. ¿Lo tiene roto? Sí. Vale, no tiene diamante. Peor que yo... Por favor, rápido. Bien, perfecto. Ahora venimos aquí... No, no me digas que... ¿A dónde ha ido? Al centro. Seguro que ha ido al centro. No, ese es el verde. Ese es el verde. Es el verde. Tiene que estar chifteando, porque de la isla no puede haber salido. Está chifteando sí o sí. Porque yo lo he visto que estaba aquí. Tiene que estar en alguna parte de aquí. En algún lugar... Tiene que estar. Bueno, no pasa nada. Mira, yo me voy a mi isla y tranquilidad. No, es que este tiene un puente al centro y puedo conseguir aquí cosillas. Como por ejemplo diamantes, que estaría interesante. Para empezar ya a equiparme tope guay. Así que... Nos adentramos a la zona peligrosa. Esto sí puede... Uf, me ha visto, me ha visto. Ya la has cagado, Alba. Tenía que salir el... Chao. No, no. Mira, voy mejor aquí para que... Si me mata... Es porque... Vale, ahí hay diamantes. Corre. Perfecto, perfecto. Vámonos. Ya está. Uf... Han mejorado ahí algo. Rápido, Alba. Rápido. Te da lag. No, no. No tropezcas tu propio camino, Alba, que te está excavando tu propia tumba. Uf, me ha visto caer. Vale, esta es mi isla, ¿no? Yo era el rojo, si no recuerdo mal. Vamos a... Mejorar. Mejoramos. Y vale, paciencia. Relajación. Quedan cuatro jugadores, entre ellos estoy yo. El equipo verde tiene roto el núcleo y quedarían tres núcleos. Entre ellos está el mío. Vale. Eh, pues... Creo que me voy a quedar un poco aquí... Voy a destruir el puente. Por lo menos un poquito. No quiero que vengan ahora y que me maten. Voy a destruirlo. Lo vuelvo a construir después. No pasa nada. Y... Bueno, pues me voy a quedar aquí consiguiendo diamantes. Para chitarme ahí y ir súper guay. Creo que eso es un jugador. No, no, no es. No se mueve. Creo que no. Bueno, yo me quedo aquí vigilando. Y nada, pues ahora volvemos. Vale, lo que no me ha fijado es cuánto me costaría la armadura... La mejor vamos a poner, obviamente. 32 cada parte, pero tiene protección 5. Lo cual, pues... Protege. Lo más importante para mí sería comprarme el peto y ya el resto, pues... Sería de menos importancia. Y... Bueno, pues vamos a quedarnos aquí consiguiendo. Vale, una de las cosas más importantes es saber cuándo vamos a necesitar, lo cual no he mirado. Así que la armadura de diamante costaría... Eh... La de diamante, la guay. ¿Es esta? Sí. Tiene protección 5. Cuesta 32 todo. Así que, pues tenemos que conseguir bastantes diamantes. También sería interesante saber cuánto voy a necesitar para comprar la mejor espada. 64, vale. Aunque en realidad creo que la mejor espada tiene más o menos el mismo ataque que este hacha, lo cual lo único que cambiaría sería la duración que tiene. Así que yo creo que tampoco es tan importante comprarse una espada, a no ser que de verdad estemos en el PvP de la 1.9, lo cual tendría más de la 1.8, lo cual tendría lógica entonces que esa espada costase tanto. Yo creo que voy a seguir en el PvP de la 1.9, 1.8 y vamos a seguir así. Vale, esto aguanta 3 diamantes. Tendría que esperar... Eh... Aguanta 5 diamantes. Más o menos 25... Bueno, más o menos no. Son 25 segundos para que eso esté lleno. Y mientras, pues voy a poner el camino bien, ¿no? Voy a coger estos diamantes que se generan más rápido. Voy a ver cuál es el intervalo. Esto es 2 más 5, por 5 pues sería la mitad, sería unos 12 segundos o cosas así. 12 segundos, 13... Sí, por ahí está la cosa. Así que nada, vamos a mejorar el puente que es importante. Vale, es hora de recoger los diamantes que tenemos aquí en esta parte. Y ya tendríamos más de 32, perfecto. Voy a seguir aquí recolectando. Vale, chicos, es hora de comprar la pechera. La... Lo más de lo más en el mercado que tenemos ahora mismo es la pechera de diamante 751. Pam, pam... Vale, ahí tenemos a un enemigo. Lo estamos viendo desde aquí. Hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede venir. Y como veis, pues esto va a su ritmo. Vale, hay que tener mucho que mucho cuidado. El verde... Ese es el verde. Tiene poca vida... Bueno, poca vida no. Pero lo que sería el huevo lo tiene destruido. Entonces en el momento que muera nos deshacemos de él. Lo cual estaría perfecto. Vale, nos hemos desechado del verde. Eso quiere decir que un morado está ahí. Bueno, por si el verde no se ha movido. Pero como tiene el puente destruido, yo creo que... Que ahí tiene que haber un morado. O un purpura o algo. Ahí están mejorando algunos generadores. Tengo bastante miedo, os voy a ser sincera. Pero bueno... Vamos a venir aquí a por los diamantes y vamos a seguir nosotros a lo nuestro. equiparnos bien y achetarnos. Fijaos qué puente más bonito me he construido yo aquí. Fijaos, fijaos. Es que qué preciosidad, de verdad. Vamos a poner esto así... Y ya... Esto es lo más de lo más, eh. Esto... A todo el mundo le gustaría tener un puente como este. Vale, ya tengo 32 diamantes. Perfecto. Así me gusta. Por ahí nos viene alguien... No. Eh, vale. Eh... Pensando que esto es de la 1.8... Es que de verdad no sé qué hacer. Porque esto hace... 10 con daño según esto. Y esto hace, pues, menos daño. 10 con 5. Y esto hace lo mismo. No, no hace lo mismo. Pero que esto cueste más... El triple, pues, tiene que ser por algo. Yo creo que estamos en la 1.8. Y en ese caso, pues, vendría bastante bien que comprase una espada. Así que me voy a quedar aquí esperando a que salga una espada. Vale. Me he dado cuenta de que estoy haciendo un poco campera. Y... Yo creo que voy a ir ya al ataque. Que voy a dejarme ya de tonterías. Y allá vamos. A ver. Me termino de comprar lo que sería... Que da más protección según esto. Esto da 3. Y esto da 3 también. Pues, vamos a comprar el casco, por ejemplo. Me va a doler. Me duele. Me duele. Pero bueno. Ya tenemos aquí algo más. El casco. Uf, he visto un movimiento por ahí. No sé de qué. Vale. Del hierro. Y me ha asustado bastante. Pero bueno. A ver. Armas hemos dicho... Me han dicho ahí... Me han avisado. Eso es que quieren luchar conmigo. Cuerpo a cuerpo. Una batallita. Y por mí, pues mira. Perfecto. Me ha dicho que se quiere esas cosas en plan súper amiguito. Pero yo creo que no, eh. Yo creo que es una trampa. Sinceramente. Yo creo que es una trampa. Sinceramente. Voy a ir preparada para luchar. Y... Agárrate. Agarraos. Imaginaos que esta es la batalla épica. Imaginaos ahora que no. Que es una persona en plan súper cool. Pero ¿por qué no se la da el morado? ¿Quiere que le gane yo el morado? ¿Por qué? Porque odia vegeta o algo así a lo mejor. Podría ser. Pero quién sabe. No sé. No sé qué hacer con mi vida. De verdad. Estoy como nerviosa. Y... Vamos a ver. Comida. ¿Cuánto me cuesta la manzana más cheta? 10. Con uno más la consigo. Bueno. La manzana más cheta. Ahora en la 1.9. Ni fun ni fa. Vale. Vamos a dejar todo. Y... Nos vamos a preparar para la batalla. Sí. Vamos a ir a luchar. Y nos vamos a cargar a ese chaval. Porque yo... Esto es una trampa. Dice que le rompa el cofre. No sé. Esto me suena a mí mucho a trampa, eh. Eh... Dice... Lo rompeme el huevo. Y así yo consigo un cofre. Y todo eso. No sé qué. No sé cuánto. No estoy segura. Esto tiene que ser una trampa. Vamos a ir con mucho, 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 mucho cuidado. Y bueno. Pues esta partida está siendo bastante larga. Vosotros veréis nada. Un ratillo. Porque... Yo creo que así va a ser. Además, más ameno. Veréis las zonas importantes. Uy, se me olvida siempre que en Cubecraft, como es inglés, no me deja poner el otro símbolo de interrogación. Vamos a ponernos aquí con la espalda cubierta. Vale, lo veo. Ah, vale. Mira. Vienen son de pan. De paz. Es que lo estoy viendo. Va a ser una trampa. Lo estoy viendo. Seguro que está liado con el morado o algo. O algo así por el estilo. ¿El morado estará apuntándome o algo así? En el caso de que está apuntándome estoy grabando. Y eso es baneable. Vale, parece que no, que sí, que viene aquí en serio. Os juro que es que pienso que esto es una trampa. De verdad, siento ser tan desconfiada y todo ese tema. Pero, ¿qué queréis que os diga? La gente no suele hacer esto en los juegos. Ostras, que viene ahí el chaval. ¡Se ha caído el tonto! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¿Habéis visto cómo ha caído? Que estaba ahí. ¡Lol! ¡Lol, tío! Podría haber ganado el azul, mamá. Podría haber matado. Es decir, ahora lo veréis ahí cómo ha caído. Es que lo he visto. Estaba yo matándole y ¡paf! En una partida, estos han sido los datos que hemos obtenido. Hemos ganado. Hemos matado a una persona. Hemos jugado un juego, que es el que acabamos de hacer. He roto 3 huevos. He puesto 351 bloques. He roto 48 y he caminado 4851 bloques. He estado jugando, para que lo veáis, 31 minutos y 3 segundos. Y lo que habéis visto ahora, pues eso es en lo que os ha quedado. No ha sido entretenida, lo siento. Intentaré que para la próxima ya vayas más rápido y que si muero, muero. Pero bueno, aquí lo dejamos. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!